Esto no es una presentación para nosotros, es presentación para Dios. Misma presentación que Dios ha hecho, el Evangelio, pero con esto, con acciones, en vez de solamente de las palabras. Por esta razón, por favor, no habrá aplauso al fin. Y el Papa Benedicto, el Papa Francisco, nos enseña que cuando pasamos en la Misa, no pensamos en Cristo, pensamos solamente en las personas. Son buenas personas, pero aquí en la Misa no hay palabras. ¿Ok? Muchísimas gracias, señores. Señores, miembros del grupo guerreros de Cristo. Vamos, mujer, tráete a nuestra hija. Ojalá que hoy sí nos vaya mucho mejor, no como la vez anterior. Ven que llegaron hombres malos, que nos sustraban todos. Promociones a llegar con nosotros, con nosotros todos nos dejamos sin comer. Ojalá que hoy nos vaya mejor. Pásenlo, pásenlo, vénganse, vénganse, vénanse, acérquense. Miren, tenemos la mejor fruta. Si quieren, vamos, quieren. Miren. O la moneda. Mira, recuerda a ser como si no estás bien, es aquí. ¿Y que estás bien haciendo esta familia fuera de tiempo? Mira, no entiendes. Otra vez estés aquí, les aprecio a ustedes lo que les gustaría que nos pudimos estar fuera aquí. ¿Por qué no entran a comerciar? A comerciar. Adentro del templo, como lo hacen todos los demás. Seguramente, para llegar a pagar los impuestos, como los demás. No podemos entrar al templo. El templo es un hogar sagrado. No podemos negociar ahí. Quítale toda esa necesidad. Inclusive el dinero que acaban de ganar hoy. ¿Claro? No, 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 por favor, no. No, no, por favor. Te advertimos que si te volvieras a escocar, comerciar la fuerza del templo, te miras un hogar. Y te castigaremos sin pagar mi plata monetaria. ¿Qué ha pasado aquí? Este hombre, este hombre ha faltado a los reyes. Y según, debe ser castigado como ejemplo. Ha cumplido con las leyes de los hombres, pero no con las de mi padre. Gracias, señor. Gracias, señor. Vamos a tener cena en nuestra mesa. Aquí está, señor. Has hecho bien en no querer comerciar en la casa de mi padre. Ahora, toma lo que es tuyo y vete en paz. Gracias, señor. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a lo de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Acaso viste que los matamos? ¿O por qué nos han llamado injustos? ¿Ustedes han oído que se dijo a los antepasados? Dios, no matarás. Y todo aquel que mata, será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano, será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta, será condenado por el senedrín. Y todo aquel que lo condena, será condenado al fuego. Señor, ¿a qué hombre tiene dos mujeres? Va a suscribir a una y ama a otra. ¿Tú qué opinas de eso? Dile algo, maestro. Tú habrás oído que se dijo a los antepasados. No cometerás adulterio. Pero yo te digo, todo aquel que vea a una mujer deseándola, comete adulterio con ella en su corazón. ¿Quién es razón en tus palabras, maestro? Señor, pero yo te juro, te juro que desde hoy, el que vea a una mujer, Señor. Te lo juro. Tú también habrás oído que se dijo a los antepasados. No jurarás falsamente y cumplirás promesas hechas al Señor. Pero yo te digo, no jures de ningún modo, ni por el cielo, porque es la casa de Dios. Cuando digas que sí, que sea sí. Cuando digas que no, que sea no, todo lo demás viene del maligno. Ahora, vete y busca la paz en tu hogar. Sí, maestro, así vale. Gracias. 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 Gracias.